El nuevo intento de asesinato contra el expresidente y aspirante republicano a la Casa Blanca Donald Trump, ocurrido el domingo, marca una campaña presidencial sin precedentes en Estados Unidos, en la que en menos de tres meses han sucedido dos intentos de asesinato de un candidato, un relevo en la postulación demócrata y dos debates electorales con resultados muy diferentes. El primer atentado contra Trump ocurrió el pasado 13 de julio en Pensilvania, durante un mítin en un recinto al aire libre. Mientras se dirigía la multitud desde el escenario, un hombre armado disparó desde una posición elevada, impactando en la oreja derecha del magnate y causándole una herida superficial. El equipo de seguridad evacuó a Trump rápidamente. El atacante y un asistente al mítin resultaron muertos, aunque Trump fue trasladado a un hospital cercano para ser suturado. Su salud no se vio comprometida. Pocos días después, Trump reanudó sus actividades políticas, minimizando el incidente y agradeciendo a sus equipos de seguridad y a los médicos. El domingo, el expresidente fue nuevamente víctima de un intento de asesinato, esta vez mientras jugaba golf en West Palm Beach, Florida. Un hombre armado con un rifle AK-47 con mira telescópica, se acercó al campo, pero fue detenido por el servicio secreto antes de que pudiera disparar. El incidente ha ocurrido alrededor de las 13 y 30. Está siendo investigado por un intento de asesinato por el FBI. El expresidente de Estados Unidos resultó ileso y confirmó en un comunicado que estaba bien, enfatizando su determinación de no rendirse. El sospechoso identificado por algunos medios como Ryan Wesley Rhodes fue arrestado tras intentar huir en una camioneta negra y las autoridades recuperaron el arma y otros objetos en el lugar. Poco antes del primer atentado, Donald Trump y el presidente y entonces candidato demócrata Joe Biden mantuvieron un cara a cara el 28 de junio en Houston, Texas. El cara a cara se caracterizó por la errática actuación del actual inquilino en la Casa Blanca. Durante el encuentro, Biden mostró signos de confusión y dificultad para articular sus respuestas, lo que Trump aprovechó para atacarlo en temas como inmigración y economía. Los analistas políticos llamaron la atención sobre el impredecible desempeño de Biden, como un punto crítico que aumentó la presión en el seno del Partido Demócrata. Solo una semana después, el 21 de julio, Biden renunció a su candidatura a la reelección, lo que fue interpretado como una consecuencia directa de su actuación en el debate. Este giro llevó a la nominación de la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial demócrata para las elecciones de noviembre. A partir de ese momento, el enfrentamiento electoral quedó configurado entre Harris, de 59 años, quien de ganar se convertiría en la primera mujer afroamericana y asiática en ejercer la presidencia. Y Trump, de 79 años, un expresidente condenado cuya administración y campaña ha estado marcada por ideas racistas y actitudes misóginas. Así las cosas. El pasado 10 de septiembre tuvo lugar el primer y hasta ahora único cara a cara entre Harris y Trump, que estuvo marcado por una intensa confrontación sobre política exterior, cambio climático y justicia racial. El expresidente republicano atacó la identidad racial de Harris y se mostró evasivo respecto a sus planes de salud, mientras que el aspirante demócrata se centró en lo que consideró como logros de su administración y las propuestas para el futuro.